¡El cartoncillo! Es un momento de unión donde la vida y la muerte se entrelazan en una celebración única en el mundo. Los altares son un testimonio de nuestra gratitud y amor hacia quienes han partido. Cada ofrenda tiene un significado. Las velas iluminan el camino de regreso de los difuntos. Las flores de zempasúchil guían su espíritu y la comida les nutre en su viaje de regreso. El Día de Muertos es una festividad que celebra la vida, incluso en medio de la muerte. A su vez, es un recordatorio de que aunque la vida sea efímera, el amor y los recuerdos son eternos. Honramos el vínculo eterno que compartimos con nuestros seres queridos, unidos en la vida y en la muerte. En este día, nuestras lágrimas se mezclan con sonrisas y nuestras almas se unen con las de aquellos que amamos. Es una tradición que nos recuerda que, en última instancia, la muerte es solo otro capítulo de nuestra historia eterna. El Día de Muertos